Y en agosto estarían circulando las primeras 80 unidades con la tecnología de las tarjetas prepago y con cámara de seguridad. Bueno, esperamos de que esté en este año, a mediados de este año, ya estén listas acá, ¿verdad? Ya se hizo el pedido, hay muchas cosas de que no dependen de nosotros, son de parte del gobierno, no es el gobierno que nos está regalando, ni nos está prestando dinero, no nos está dando nada. Simple y sencillamente se requiere la voluntad política para que el 9-11 trabaje con la conexión directa a estas cámaras que ya tenemos instaladas y también los entes de seguridad que controlen a estos grupos de terror que nos tienen prácticamente en esta clemencia, en esta situación, que ya no hayamos para dónde agarrar. Honestamente, yo como les he dicho y les he venido diciendo que ya la vaca no tiene más leche para más gente, ya no tenemos de dónde sacar más dinero para pagarle a estos extorsionadores y ellos siguen pagando, cobrando, inventándose situaciones de algunas cosas que ya no sabemos ni por qué, ni cómo lo hacen para poder sacar más dinero de nuestros bolsillos. ¿Cómo visualizan el esfuerzo que está haciendo en este momento la Fuerza de Seguridad de Transporte Urbano? Mire, ellos están haciendo una labor muy importante. El cuerpo del transporte urbano, Antimaras y Pandillas, que lo dirige el coronel Hernández, están haciendo una muy buena labor. Sin embargo, cuando usted trabaja con las uñas, cuando no tiene todo el equipo, cuando no tiene todos los implementos necesarios para brindar una seguridad y dar una limpieza a esta situación que vivimos, entonces estamos prácticamente navegando en el desierto. Ahora, yo siempre he dicho, los entes de seguridad requieren de equipo logístico y de personal. Y si los dos elementos se carecen, vamos a seguir padeciendo lo mismo. Y esto es lo que está pasando.